¡Es el heraldo que anuncia bocadillos! Ah, sí. Preparé unos bocadillos para el equipo. Te amo, Bonnie Bell. Sí, yo también, Bonnie Bell. Comida, santos macarrones. ¿Podemos hacer esto todo el tiempo? Después podremos todo el tiempo. Pero por ahora tenemos que diseñar nuestro plan. Fácil. Primero, acabar con el rey. Acabarlo, destruirlo y acabarlo. Me gusta este plan. Es muy sólido. Bueno, el diablo está en los detalles. ¿Cómo qué haremos para encontrarlo? Yo vengo a ustedes. Rey vampiro. De carne y hueso. No por mucho, tonto. ¡Wow! Solo vine a hablar. ¿Oh, en serio? ¿Por qué no entras para charlar con calma? ¡Oh! No, gracias. ¡Oh! 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 Escúchame, Marceline. ¡Escucha esto! ¡Auch! Podrías calmarte y solo escuchar. ¡Cielos! ¡Ay! Lo siento. Todos tranquilos. Y nadie saldrá herido. Ya sé lo que deben pensar de mí. Y quizá tienen razón. Mi sed de sangre es una fuerza insaciable. Pero en esta nueva era, tengo la oportunidad de elegir un rumbo nuevo. Y creo que quiero... ¡A rodar! ¡Brazo espina! ¡Activado! ¿Vas a ayudar o qué? Déjame terminar mi idea. ¡Te destacaré! Ah, está bien, está bien. Este es el modo antiguo. Agentes de la oscuridad y la luz en plena guerra. Pero ahora, una criatura puede salirse de esa lucha. En esta era, ¿por qué querrías seguir siendo el rey vampiro? No lo sé. ¿Por qué querrías? No lo quiero. Me rindo. Retira la esencia vampírica de mi sangre. Libérame de las cadenas de mi estado. ¡Fin, ¿qué te pasa? Va contra mi código atacar a un rival cuando tiene el trasero hacia el cielo. El Enquiridión lo explica claramente. Esas son tus reglas. Pero son buenas reglas. ¡Fuera de mi camino! Mira. Mira a estos bebés. Estos cachorros suplicantes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ups! Debimos acabarlo. ¿Cuántas veces más quieres hacer esto, Marceline? Nuestras vidas se atraen. Estamos en un ciclo negativo. Pero cambiemos el resultado. ¡Me gusta el resultado de verte estancado! ¿Y que tú te conviertas en vampiro? ¡Ah! Marceline, sé que fui despiadado en el pasado. Pero dime, ¿qué es lo que has notado en el mundo desde que me venciste hace todos esos cientos de años? Que todo se repite una y otra vez. Y nadie aprende nada porque nadie vive tanto para ver los patrones, supongo. Pero tú has vivido suficiente. Lo sé, da. ¿Y aún crees que este es el modo correcto, pelear conmigo? El otro es como un hoyo oscuro, desconocido. Hay que consultar a una bruja. Sin brujas. Yo no le temo a lo desconocido. Tengo el poder de cambiar el destino. ¡Reina de los vampiros! Tú mueves la balanza del destino. Debes acabarme. O enfrentar lo desconocido. Como sea, no te morderé. Pues al transformarte caería en el yugo de la rueda de la fortuna. Y yo soy un rey, no un hamster. Mi camino va directo hacia el vacío. ¡En una carreta de fuego! Acábame. No me esconderé. Hazlo, gallina. Tú me enfermas. De acuerdo, cielos. Sacaremos tu tonta esencia. ¿Mi qué? Tu jugo vampírico, por favor. ¡Suscríbete al canal!